No estamos a ñaí con los argentinos culiados Por el pico No pará, por el ñato No toqué, no toqué No toqué, no toqué No toqué, no toqué No toqué, no toqué Que no toqué Un boot ¡Peguémosle, amigo! ¡Qué cuidado! ¡Peguémosle! 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 ¡Baja la cámara! ¡No te volví a ese se tomanes! ¿Por qué me grames? ¡Pegate eso, amare! ¿Por qué me grames? ¡Pegate eso, amare! ¡Para la noche! ¡Pegate eso, amare! ¡Ya, por favor! ¡Ya, ya, ya! ¡Eh, eh, eh! ¡Vos también, baja la cámara! ¡Baja la cámara! ¡Andate para allá! Si no querés que te graben, ¡andate para allá! ¡Andate para allá! Si no te van a pegar. ¡No te van a pegar, no! Y tu colega ya no, mejorando, mejorando. ¡Oh, ya te la acabas, ya te la acabas! Dame, dame. Es su herramienta de trabajo, su colega. Sí, lo sé. Yo soy profesor de educación. Es una vergüenza, hermano. Yo no hago esto. Yo soy socio, soy pincha de educación. Oye, ven, ven. Los traves son así, ¿no? Es percioso, mentira. Nosotros estamos laburando, hermano. Si no quieren que lo graven, que se vayan. A tu casa mejor. Anda a lavar la losa a tu casa mejor. Pueden lavar la losa a tu casa mejor, estúpida. Gracias. ¡Adiós! 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 Gracias.